Pero ya que te tengo en la comunicación, que te tengo en la entrevista, vale la pena preguntarte, Sergio, tú como senador de la República, ya como participante de estos grupos al interior de Morena, de los grupos que se encuentran actualmente en las representaciones populares, en las representaciones gubernativas, preguntarte, dentro del proceso de Morena, tú tienes aspiración ya a participar en alguna de las posiciones, a reelegirte, a buscar una presidencia municipal, es decir, o a ir al Congreso del Estado, ¿vas a participar pues en los procesos de Morena? Sí, sí, gracias por la pregunta, David. Sí, estamos participando, nos hemos registrado para participar, yo soy de Cuernavaca, somos de Acapancingo, y estamos registrados para participar, yo tengo confianza en que, así como se ha hecho para otros cargos, para una alcaldía tan importante como es Cuernavaca, se privilegie el método de encuesta, y si es así, yo estoy seguro que sin duda encabezaremos este trabajo, esta candidatura en su momento, al interior de mi partido, yo tengo confianza en que a través de este método, hemos hecho un trabajo que la gente ha visto, que la gente me ha expresado, y en ese sentido confiamos en que los resultados nos favorecerán. Bueno, ya te has registrado, estarás por registrarte, y bueno, frente a la circunstancia de que, y en las negociaciones que tuvo el Frente Amplio por Morelos, Uriostegui será, o sería uno de tus contrincantes, el presidente municipal de Cuernavaca, actualmente José Luis Uriostegui, sería uno de tus contrincantes, en caso de que tú fueras el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, ya que, en su partido, determinaron que él vaya en la reelección. Bueno, pues, en ese sentido, esperemos a ver cómo se ponen de acuerdo, entre ellos lo importante, es atender ahorita el proceso interno que estamos viviendo en nuestro movimiento, que por cierto tiene una gran convocatoria, yo he visto una gran cantidad de actores que se han registrado para participar en alguna de las aspiraciones para los distintos cargos, y es lo que ahorita, de momento, deberemos de estar atendiendo, David. Estarían participando en este proceso en Cuernavaca, porque quiero decirte, y esa es una apreciación mía, no te quiero comprometer a ti, es que no hay muchos tiradores para Cuernavaca, no sé si sea porque consideran que es la capital y es más difícil de entrarle electoralmente hablando, no sé si hay muchos que no conozcamos que ya se hayan inscrito, pero finalmente tú sí estás abierto a esta propuesta, pero ¿cuántos crees que pudieran estar buscando participar para esta posición, Sergio? Fíjate que no hay datos oficiales al momento, el proceso así, así era la convocatoria, así lo marca, sin embargo hemos visto, sin a lo mejor decirte un número en el cual me puedo equivocar, pues que hay personas que han manifestado su interés en participar en redes sociales, sin ser este un dato oficial, pues yo te puedo decir que cuento más de 10 personas, sin duda. Claro. Bueno, pues Sergio, vamos a estar pendientes de este proceso, también de lo anterior de lo que estábamos hablando en los magistrados, mientras tanto, bueno, sabes que aquí tienes una tribuna para expresarte, cualquier cosa, estamos atentos y estamos al llamado, Sergio. Claro que sí, David, te lo agradezco, te quiero comentar también que en este tema, por supuesto que no lo dejaremos, continuaremos recorriendo las instancias y en último caso recorreremos a donde tengamos que recurrir para hacer valer este derecho, que sea justo, que sea parejo, David, que sean parejas las políticas públicas, y que los organismos que tienen obligación, como en este caso los derechos humanos, aunque ya también salió, sacamos el tema del fiscal, pues que atiendan su obligación. No quitaremos el dedo del renglón y continuaremos atendiendo, porque se ha convertido este tema en una demanda ciudadana, en una demanda de profesionistas y no lo dejaremos, no lo dejaremos ahí. Sergio, muchas gracias. Gracias a ti, David. Un gusto saludarte.